Mi condolencia para todas esas familias que perdieron niños en los Estados Unidos. Oye, Canel, yo te voy a decir a ti una cosa. Cuando un niño muere asesinado, es una vergüenza que se coja lo que pasa en los Estados Unidos para hacer política a costilla del sufrimiento de una familia completa. Es increíble lo que yo pude ver ayer. Unos niños, como tipo 1C3, que casi ni cabían dentro de la cama. Yo quisiera saber en qué parte de Cuba es que a los niños lo acuestan a dormir. Porque yo, yo, esta cubana que vive fuera de Cuba, yo he tenido que decirle a mi madre que del bocadito que ella se va a comer, que le dé a los hijos de mi sobrina porque se me ha caído la cara de vergüenza. Salen de la escuela muertos de hambre. Yo no quería llegar a estos extremos, pero ya que se cogen a los niños, para política también, vamos a hablar toda la verdad. Yo no sé cómo las madres cubanas ven esos tipos de reportajes, como vieron lo de Humbertico en la cárcel, y la gente que tiene a sus hijos presos allí no se tira para la calle a decir que eso es mentira. No se limpien su culo con los hijos ajenos. Serán los hijos de los dirigentes que duermen en esa camita y el profesor lo está velando allí, o la educadora, para que duerman. Porque yo nunca he visto eso en Cuba. Como yo llevo tanto tiempo fuera de Cuba para no equivocarme y no vaya a ser que salga una clara y diga que yo estoy loca. ¿Es que cuál en Cuba? Los niños lo acuestan a dormir. Si llega a las 12 del día y lo tiran para la casa, y a las 3 de la tarde tienen que volver al repaso sin saber si han comido o no han comido. Dejen un respetón de una puta, a ver, todos los pantillos de puta estos. Yo creo que la gente en Cuba no se dan cuenta que estos hijos de la gran puta se ríen en vuestra cara y no salen la madre con los hijos o la madre se llenan de dignidad. Y ya que sacaron niños durmiendo allí en un aula, que lo dejen los niños allí para ver qué comida, canel. Coge un tiroteo que hubo en una escuela en los Estados Unidos para hacerlo política. Ustedes no tienen vergüenza, ustedes no tienen dignidad, ustedes no les duele a nadie. Y solo es por su propio beneficio. Pero qué pena que todavía las madres cubanas no se planten los cojones y le digan entonces, como ustedes pusieron eso por la tele, yo vengo a recoger a mi hijo cuando termine la clase. Como hago yo cuando voy a buscar a mi nieto aquí en España. Mi hija se va a trabajar y el día que yo digo que el fin de semana mi nieto se viene conmigo, yo el viernes voy a recoger a mi nieto al cole, pero ya mi nieto sale del cole comido. Y estos hijos de puta plantan unos niños que no cabían dentro de aquella maquita que tenían allí. Lo plantan. Señor, y la gente en Cuba, ven eso. Yo no he visto, nunca vuelvo y repito. Tengo unos sobrinitos de la hija de mi hermana, que pasan siempre por en casa de mi hermana. Y he estado yo hablando con mi viejita en Cuba. Y le he tenido que decir a mi mamá, de lo poquito que tú has hecho, dale un poquito a esos muchachos, porque se tienen que volver para la escuela. Y te ponen unos niños allí, que parece talmente que los niños cubanos van al cole, le dan la comida, lo acuestan a dormir las siete y de ahí empiezan con el repaso. ¡Eso es mentira! Y yo cada vez que veo esos tipos de cosas, yo digo, pero ¿dónde está la dignidad del cubano? Madre cubana, ¿tú qué sabes? No que lo digo yo, tú que eres consciente. Que eso es mentira, porque ustedes no dejan a los niños en la escuela, y cuando le digan que para la casa, decirle, no, ellos no se van, hay que acostarlos en la maquita, y darle la comidita, y a las tres de la tarde para el repasito. Señores, la mentira que se metió, el cubano sigue sentado. Pero ¿y esos niños que sacaron de qué escuela es? Porque vuelvo y lo repito, fíjense cómo lo estoy repitiendo. En los días atrás, cosa que a mí no me gusta hacer, tuve que llamar a un agente y decirle, ¡Oye, necesito que me resuelva esto! Todavía lo debo para que esos niños que salieron de la escuela pudiesen comer, porque mi sobrina no tenía ni pinga que darle a mi sobrina, a mi sobrino de comer. Y te ponen unos niños en una camita a raíz de la desgracia, porque es una desgracia, coño, es una desgracia. Y estos hijos de puta no perdonan ni a los niños. Sea del país que sea, coña. Sea, mira, cuando tú vayas a tirarle, veis el refrán, cuando tú vas a tirarle piedra a los vecinos, primero mira tu barba, pon tu barba en remojo. Allí no hay, vamos a ver, estos partidos de barriguigrandes, pase lo que pase, sean los Estados Unidos en el mundo completo, ellos no son ejemplos para poner nada. ¿Qué? ¿Que no matan a un niño de un disparo en Cuba? Sí, es verdad. Pero los niños se están muriendo de hambre. Porque allí hay un presidente y una cúpula. Un presidente no, un puesto a dedo. Ese no es presidente. Un puesto a dedo y la cúpula, que son los que están viviendo del pueblo. Los niños se están muriendo sin medicina, de hambre, de enfermedades. Hay madres que no mandan a los hijos a la escuela porque no tienen que darle de comer. Un desastre mundial. Pero en Cuba yo quiero que alguien, en qué escuela, que existe la escuela en Cuba, que acuestan a los niños a dormir así como en la foto, eso que ya pusieron. Eso es mentira. Y yo no sé cómo los cubanos ven eso. Bueno, como los niños... Bueno, el cubano que no se queje, que los niños en Cuba no están pasando hambre, ¿eh? Porque hay que tener huevo de ver esa foto y no tirarse para la calle, ¿eh? Y no coger... Si no te quieres tirar porque ya ustedes se han convertido en carneros. No te tires. Pero por lo menos ten dignidad. Si ponen una foto en la tele diciendo que los niños duermen si esta en la escuela, ¿y eso de dónde salió? Pues yo nunca lo he visto en Cuba. Vamos, yo me voy, huevo y lo repito porque voy a repetir la cosa según me salga de los cojones. Y al que le moleste, que le moleste. Porque tengo muchos temas que repetir. ¿Qué niño en Cuba termina la clase, le dan la comida? Porque yo no lo he visto nunca. A lo mejor en La Habana eso se hace. Pero como yo no soy de La Habana, que venga alguien y que me... Una madre cubana que tenga los huevos de decirme a mí que cuando su hijo termina la clase, le dan la comida, el almuerzo y lo acuestan a dormir la siesta. Eso es mentira. Y eso para mí es una burla al cubano. Eso es burlarse en la cara del cubano. Si la madre en Cuba se están volviéndolo porque no saben qué darle de comer a su hijo. Yo no sé lo que le pasó al chico de los Estados Unidos que hizo ese desastre allí. Pero es maduro ver a la gente grande matar a nuestro chico de hambre. Porque lo están matando de hambre. No justifico lo que pasó en los Estados Unidos para que nadie me ponga su tontería ahí. Porque el que me la ponga le voy a decir que le den por culo. Yo no me estoy con tontería con nadie. Y que la madre permita que los babosos estos de la tele, los barrigrandes, los preñaos que se pasan años y años preñaos viviendo de la comida del pueblo. Permita que pongan una foto como esa. Señora en Cuba, el cubano, que se dé un respetón, que me diga a mí en qué escuela en Cuba le dan camita a los muchachos para acostar. ¿No estamos volviendo locos o es que yo estoy loca? O a lo mejor ya yo me estoy volviendo loco, ya yo no me acuerdo lo que yo vi en mi país. Eso es mentira. La cara se me cae de vergüenza. Ver esos tipos de barbaridades. Y yo que no estoy en Cuba. Eso me duele. Yo no sé cómo la gente en Cuba se dejan reír de ellos. Porque para mí eso es una burla. Se burlan en nuestra propia cara. Pues los padres... Pues miren lo que les voy a decir. Según les dije a los padres los otros días, no lleven a sus hijos a la escuela. Les voy a decir, vayan todos a la escuela. Y le dicen que le den la comida a sus hijos. El almuerzo, por lo menos. Que se lo den en la escuela y que lo apuesten a dormir siete. Eso que yo vi se tiene que estar haciendo en Cuba. Eso es mentira. ¿Cómo pueden la gente aguantar? Los otros días la machi que no tenía luz. Y ahora sacan a los niños nuestros. Señores, al angelito de Dios esta gente lo cogen para que ustedes vean el pueblo cubano. Que no les duele el grande. Mucho menos les duelen los niños. No les duelen nuestros padres. No les duelen nuestros hijos. No les duelen nuestros hermanos. No les duelen nuestros amigos. No les duelen nada. Todo es mentira y mentira y mentira. Los hermanos que luchan por la libertad de Cuba, pues ahí estaré yo. Es que mi país y la gente se están muriendo de hambre. Y de la miseria. Y de la esclavitud que hay con mi gente en Cuba. Yo no tengo brete de nadie. Voy a decirles a las madres cubanas. Esto va para mi gente. Para mi gente de Cuba. A las madres cubanas. Ayer cuando abrí mi Facebook por la noche vi que habían liberado, entre comillas, porque no es liberación. A esos chicos me alegré por su familia. Miren, madre, no acepten mi gaja. Es lo que tengo que decirles. No acepten mi gaja. Llegó el momento. Porque creo que este hijo de puta de Canel se está riendo en la cara de los familiares de los presos. No sé cuál es el juego que tiene la dictadura en Cuba. Porque para soltar a uno y a otro, seguirle con su condena. Escuchen bien, cubanos. Piensen mal. Mi hija siempre me está peleando aquí. Mamá, tú siempre con lo tuyo. Yo le digo, hija, piensa mal y aceptará. Esto es un juego. Esto es hambre. Esto es comida para hoy y hambre para mañana. Tu hijo todavía no está libre. Creo que llegó el momento de que el que salió y el que está adentro ya es el momento de sacárselo. Aquellos muchachos no hicieron nada. Usted está dándole la oportunidad, madre, a esta dictadura de justificar el 11 de julio. Y que tu hijo sí cometió delito. Cuidadito con eso. Yo no sé cuál es la babosada que hay. De verdad, que desde ayer me vengo comiendo la cabeza. Hay cosas que no la entiendo. Van sacando, joven, a cuenta gota. No sé qué es lo que ellos quieren justificar. Pero sin embargo, tu hijo no está libre porque no se le ha dado la libertad completa. No sé. Y que alguien que tenga más cabeza que yo, porque parece que yo soy un poco bruta, me explique qué significa que no está libre por completo. Entonces esos muchachos no hicieron nada. Entonces, como no está libre por completo, y me alegro muchísimo de esa madre que pudo abrazar a ese hijo dentro de su casa. Pero a la misma vez le estoy diciendo, es el momento de que el tuyo se quede de una puta vez en tu casa. Y el que está adentro, es el momento de sacarlo de ahí adentro. Hay muchos opositores que están presos antes del 11 de julio. Muchos jóvenes presos del 11 de julio. No recojan. Señores, no vamos a recoger mi caja. Esos chicos volverán para allá adentro de nuevo. Esto es como decirte que te han dado un caramelo y te lo van a volver a quitar. No se confíen. No se confíen. Escuchen mi consejo. Desde el 11 de julio le vengo diciendo a la madre, unirse y salgan para la calle a buscar la libertad de sus hijos. Ya es el momento que este papagayo se está riendo de las madres cubanas. ¿Qué hicieron los demás? Pero ¿cómo tú me le vas a dar? Por ejemplo, a Jonathan, según lo que escuché, está en la casa por fianza. ¿Qué? Y al otro, lo llevaron para la casa hasta que... Cuando digo extraña, ¿a qué está jugando esta dictadura con esa madre? Si están jugando en su cara y ustedes se están dejando jugar. ¿Por qué? Porque ellos saben que pueden jugar de esa forma con una madre. Mira, para que no jueguen más contigo. Porque hay que hacerle unirse y tirarse para la calle. Meterle fuego a Cuba completo. Ahí ustedes. Es muy duro que una madre pueda abrazar a un hijo y otra madre tenga que decir. Porque eso es un chantaje. Y lo leí yo por Facebook. Esto es un descaro. Le han bajado un poquito la condena y casi se queda en lo mismo. Otra que dice, mi hijo va a morir en la cárcel. Señores, únanse todas. Esto es un juego de la dictadura. Está chantajeándola. Jugando con ustedes. Eso lo hace, sueltan a uno. Bajan un poquito la fuerza. Con alguno. Y el tuyo sigue preso y está. Esto es para dividir. Madre. Esto es división. Si la madre que hoy le dieron la libertad a su hijo. Libertad no. Es a media. No tan libre. Se queda sentada allá tú. Y la que lo tienen preso. Si se quedan sentadas, también te tengo que decir allá tú. Eso es un juego. Porque al que hoy le dieron la libertad, tan siquiera para ir a un centro abierto, no quiere buscarle problemas a sus hijos. Señores, hay que ser justas. Allí salió el día 11 todos los jóvenes de Cuba. Y hay que morir juntas. Cojones. Y las van a dividir y lo van a lograr. Recuérdense que se lo digo. Piensen mal y aceptarán. Eso era lo que yo quería hablar. Tengo que decirle a todo el mundo. Me toca lo cojones la opinión de cada cual. Yo tengo mi opinión. Yo soy libre de opinar. Y respeto la opinión de cada cual. Pero van a dividir a la madre en Cuba. Recuérdense que se lo digo. Porque ese es el objetivo. Dividir a esas madres. Y si esas madres no usan el celebrito. La van a dividir. Como no han hecho siempre. A dividirnos a todos. Un país donde la van en la capital y el oriental no puede ir. Ahí empezó la primera división. ¿Qué guerra hay entre el oriental y el habanero? ¿Y todos somos hermanos? Todos somos hermanos. Cuando el guardia en La Habana no quiere trabajar. Arrancan con todos los partidos guajiros, come pingas, eso de oriente. Y yo soy oriental y lo digo. Los analfabetos esos y se lo meten a los habaneros allí para que los habaneros los humillen. Esa es la división que siempre ha tenido esta dictadura. Y eso que tú ves que están haciendo. Eso es un juego. Eso es una payasada. Para crear divisiones. Para que tú como cubano. Piense que la madre de ese hijo que él hizo esa come de pingas. Ha traicionado y es mentira. Únanse de una puta vez. Y salir para la calle. A pedir la libertad de sus hijos, coño. Los que están fuera y los que todavía están dentro. Salgan para la calle unidas. Para que tú veas como tú esta maricona se acaba. Como tú unos muchachos. Que salieron todos a gritar lo que le pertenece por ley. Que es su libertad. Tú vas a sacar al uno y al otro se lo vas a dejar preso. Allí hay chico enfermo de los nervios que todavía lo tienen metido en la prisión, coño. No me jodan. Que aquí se ha proyectado por todo el mundo. Uno más que otro. Pero se ha luchado por todo. ¿Por qué no lo saca todo? Pues esto es una babosa de una comedera. ¡Patri vida!